Hola, bienvenidos a esta Masterclass de Manejo de Inesteticismos Faciales con Dermapen. Mi nombre es Loreana Villabona, fisioterapeuta, cosmetóloga profesional, especialista en el manejo de acné y sus secuelas. En este entrenamiento vamos a hacer un abordaje integral del tratamiento con microagujas, principalmente con el dispositivo de Dermapen. ¿Les ha pasado en cabina profesional que tienen el dispositivo pero no saben sacarle el mejor provecho? ¿Están realizando un tratamiento y no ven resultados a la hora de hacer el procedimiento ni con el tiempo de evolución del paciente? ¿Van a trabajar cicatrices o pigmentaciones y sienten que su paciente no avanza? Si les ha sucedido esto, este entrenamiento es para ustedes. Con esta capacitación vas a ver desde cómo calibrar el dispositivo, cuáles son los tipos de agujas que puedes conseguir para realizar el tratamiento, cuáles van a ser los niveles de profundidad en el cual puedes trabajar y cómo diferenciar la teoría de la práctica, que termina siendo muy variable a la hora de realizar el procedimiento de nuestro paciente. Además de ello, también vas a conocer los tipos de principios activos que puedes utilizar mientras realiza tu técnica de micropunción. Recuerda que no es solo hacer el procedimiento de microagujas, sino cómo puedes sacarle el mejor provecho, cómo puedes combinarlo con la aplicación de principios activos idóneos para que puedas dar un mejor resultado. Vamos a hablar los niveles de profundidad, cómo hacer un dermapé superficial, medio, profundo, las posibles complicaciones que se pueden generar después del tratamiento, cómo tratarlas, prevenirlas y todos los cuidados, indicaciones y contraindicaciones que debes saber para realizar esta técnica. Así que si quieres ofrecer un mejor resultado a tus pacientes, te espero en este entrenamiento. ¡Gracias!